buenas a todos y todas mira y estás viendo mi tableta también sirve para el móvil te presento esta app http screen stream que es maravillosa para proyectar tu móvil o tableta en un ordenador y así poder verla en un proyector o donde quieras ves la descargas aquí en el play store yo ya la he descargado te dejo este link en la información del vídeo mira qué fácil es enviar la pantalla de tu móvil o tableta al ordenador o al proyector cuando lo tienes en el play store lo has instalado screen stream over http y le das a abrir y nada más empezar ya te dice aquí la dirección observa nos muestra una ip en la parte superior nos dice que a partir de ahora va a empezar a enviar todo lo que aparezca en pantalla y esto es lo que yo tengo que poner en el navegador donde yo quiera ver ese dispositivo importante que estén conectados a la misma red así que abro un navegador y pongo aquí esa dirección o sea en mi caso es 192 punto 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 pan dos puntos y cuatro números vale cuando le doy a enter ya me dice oye presiona iniciar en la pantalla y ahora yo voy a manejar mi tablet y fíjate en cuanto le doy al play pan va a empezar a mostrar en pantalla ahí está y ahora ya estaría mostrando mi tableta en el ordenador si eso lo conecta un proyector a donde quiera chimpum para tabletas móviles en android maravilloso sino para ipads iphones lonely screen que lo disfrutes screen stream over http